¿Qué carajo me está dando, mano? ¿Trampa tuya, Odel? Ya, bloqueo, te agarrado. ¡Lo veo! Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en YouTube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar a un creador y escriben el YoMoloCro96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YoMoloCro96 Esto duró por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal Comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado y yo dentro vídeo La mierda del Knife, el espacio semi verde Yo también tengo eso La mierda, pero una mierda de verda Vigila que gran puta, me trae la pistola del chiquitita, violeta Coy ¡Pompa azul puñeta! Mío, 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 mío... Este hombre es mío Ah, perdón Ah, chueve, debajo hay los regalitos de los árboles de navidad ¿Verdad? Ahí la cogiste, ¿verdad? Sí Ah, esto está bien pillo Bueno, por lo menos yo la cogí en el primer cofre Miradlo, ustedes son unos buggy, mo Jejejeje Ya tengo pa ti alguito aquí Me dormí allí en los 3 segundos y ustedes limpiaron esto, cabrón Eh, pon verde, la deje aquí ¿Qué te interesa? No, no necesito, yo voy ahora Es que hay una SMG silenciada Si la quieres te la puedo dar Pongo la otra verde Uff Qué trampita Queda dentro, mani Sí M4 verde Año, tienes el... El... El Santa Cruz Lo voy a poner en la próxima partida Ah, mira, aquí hay una pompa azul Aquí hay quien dejó una pompa azul Aquí, aquí Ah, pues estamos Ahí tienen 20 entonces, yo no voy a soltar un cada... 20 más Estábamos, estábamos Ahora nos defendemos Esto está sin lootear, yo creo Ehhh. Está sin lukear esto, viste? Hay una pompa azul allí, no hay perd semi-automatico aquí. Que color? Verde. Bueno. Ah, bueno. Tompa verde. Hay una pompa azul en el mismo medio de todo loco. Si solita allí yo la veo. El Q2D 50, el Q2D 50 botá ahí. Si la pilla o la coja. No lo bote, no bote los escudos de 50 a darlo. Cuéntanos lo que traje abajo de la tienda. La casita. Estamos fuera de zona, no se confíen, no se duermen. Otro escudo de 50. ¿Dónde tú estás? Aquí está. La tormenta, la tormenta, la tormenta. ¿Dónde está? ¿Qué hay? El de 50. Allá, allá en la esquina de izquierda, abajo. Abajo. No me gusta mucho esto aquí. Dice Han pa que suban. Cabrón, mira que mamado soy. Mira que... Seré cabrón, chicos. Tire una granada, una... Tire una de estas y me echó para atrás. Estando en el pole de la zona, marico. Ya me acordé porque yo no usaba las Impulse. Ya me acordé. Parcarado, la suerte. Uh... Pampa azul. Escudo, escudo de 50. Hay oparta, otro escudo de 50. Yo que me quite vida por comerme el cabrón escudo. ¿Qué es eso? ¿Un Mickey? No, una bandita. Escudito de 50 para cargar, nadie puede cargarlo. Acá, acá, míralo ahí, míralo ahí. Yo no tengo, yo no tengo espacio. ¿Crees una aire azul ahí? Yo tengo una SCAR y la cambié. ¿Y no lo puedes decir? Para los que no tenemos nada. Pues ustedes tienen SCAR o no tienen SCAR. Seguro que no. Estoy andando con una 3 tiras todavía. ¿Ustedes quieren la Sniper? Uh, sí. Sniperes. Cáguen, cáguen. ¿Dónde está el escudo? El escudo lo tiene este. Ya lo llevé. Snake. Estamos. Aquí va. El Mickey y el Mickey. Próxima zona, próxima zona. El Mickey la tengo yo. Próxima zona. El Mickey, ¿Quién le cabe un Mickey? Yo, yo, yo. Voy a cargar. Toma, acá, acá. Coge. Yo tengo uno, ya yo lo cogí. El que estaba allí yo lo cogí. Ok, ok, ok. Ya. Voy a tener Jump Park. Dale, dale el Mickey a Jump Park. Dale el Mickey. Ya me las manzanas. Dale, dale. Dale el Mickey a Jump Park. Vete, gordo, para darte esto. Estoy cargando yo los Snake. Vámonos. Vámonos. Y viene la Tormenta. Snake, el escudo es 50. Dáselo a Jump Park para que cargue esto. Correcto. No hay acá. No hay acá. Estoy aquí. Uf. Vámonos, Lomo. Míralo. Lomo, coge. Lo tengo, lo tengo, cobro con calma, niño. Ay, ya va a morir de un sopuncio. De nuevo, Tormenta. Sí. Tenemos gente al frente, yo creo. Puede ser. No se metan para allá abajo, no veo movimiento, el culo es 50 gordo encima del techo, la capota No va a tomar, datelo, ten cuidado tengo contusión a 195 Es vieja, wey, peleando abajo, estamos peleando abajo, en el D-Boat, tenemos que movernos que no estamos en el círculo Si, vamos con posicion en la zona, y los esperamos a la salida Vamos para Hettel, para Hettel, para Hettel Alguien que agarre esto por si acaso, yo, yo, yo Es un jump, yo lo tengo, cuidado en esa construcción que va a haber gente curandose ahí Vamos para Hettel, a ver que pasa Tengo trampa, tengo John's pad también Cuidado por aquí que puede haber movimiento No se metan a la ciudad todavía, vamos a mirar por aquí por el bordecito a ver que pasa ¿Alguien tiene sniper? Yo tengo sniper Verificate la casa de 238 No se meto Ooooooh Atras, 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 atras Ooooooh Cabrum Muerto Coño me lo jodaron Tranqui, tranqui Voy por Skate Voy a Skate, voy a Skate Coño, mano Es que ahí te tengo, baby Ah, te mato, cabrón Hay más gente aquí ¿Y de dónde salió toda esta gente? Pues la mano Es la misma mierda, chicos Aquí nos jodimos con la mierda de granadas Y cayó, ahora nos cayó todo el mundo, chicos Coño, que susto Me tengo que dar un mezqui aquí, a ver si me voy a podar Hay más gente aquí, ¿oíste? Aquí conmigo Cúbrete, cúbrete, Kidd, cúbrete La montaña, la montaña de los 85 Cúbrete, que nosotros estamos jodidos Ya yo me di el Kidd Vela a ese tipo La montaña, la montaña El que viene para abajo 60 se hizo Viene para acá Estamos Muerto ¿Qué carajo me está dando, mano? ¿Qué carajo me está dando, mano? ¿Trampa tuya o de él? Diablo, qué hostia, carajo Lo veo Caraba ya ¿Te mato? Diablo, cabrón, ¿pero qué es esto, chicos? Otra vez Otra vez viene de esta Mira, acá está el pito, ¿sabes? Ni la vi No, ni la vi Ponte el cocote y te lo huele para el lobby Yo dejé una scar por ahí La tengo, tengo legendaria Coge la chiquita violeta ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí Espérate, yo tengo un compa aquí al lado mío Y hay una compa por ahí también, azul Diablo, cabrón, qué jodía pelea fue esa No, yo no lo maté ¿Dónde la nada? Porque yo me estaba sacando un mojo y me la pegaba ¿Dónde está la táctica al azul? La táctica al azul, cariño Ahí se la han pillado por aquí ¿Dónde están? No me voy a higgar a coger una trampa, me voy Cabrón, eso es que estaba saliendo de higgy o algo así, porque... Filen, chico, pero qué carajo fue eso Y con matem... Aquí, aquí en este... Skate, ¿te quedaste quieto o fue que te dieron un headshot o algo así? Sí, en verdad, en verdad Estaba quedando las jodias putas pistolas, me jodí Ah, cabrón Tranquilo, quedan 50 segundos, merco Buena el views Snake, el concierto Dímelo Yo solo soy yo, pal No? No trata Chate Este cabrón culpando al nuevo Jarrisito Mala mía, chico, te puse como chupa, pero pues... Mala mía Jajaja Bienvenido al squad del mío Ya brome, este jodio entrada, por aquí me mandan una granada y me jodo Jajaja Una dinamita Ah, no hay dinamita Que huelen los cuernitos que tiene No hay dinamita aquí Aquí me voy a quedar Quédate quieto que se escucha, cabrón ¿Bajó? ¿Qué? 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 Mira, 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 mira Taca, 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 taca Se mataron todo Cabrón, guarda esa partida GG, la estaba grabando Cabrón, guarda esa partida, madrigón ¿Qué? ¿Qué?